¿O no hubo peón? La nueva. ¿Volvo a qué? ¿Y no nos vas a presentar a la nueva o qué? Sí, a mí sí. Mira, este es el más gracioso de todos. Sobre todo cuando fuma pitiños de la risa por la mañana, ¿verdad, Curtis? Con tantas, ¿verdad, Curtis? Para vos, Curtis, métete en el teo. Hola. Yo soy Josué. De neta. ¿Qué, chulo? ¿Cómo estás? 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 ¿Dónde me cambia? A ver, Canicova, que pregunta a la chica de dónde se cambia a ti, que sabes dónde es el vestuario de las mujeres, que eres medio margarita. Te digo, ¿qué me dius un armar? Cala la boca, pallasso. Acaben de meter lluvider. Mala equia pintura rosa, un lladán hasta mañana. ¡Gracias! ¡Sí! Gracias.